La amplia participación es una de las novedades más importantes de esta edición con equipos de Barcelona, Granada y varios puntos de la provincia de Málaga. Con todas las expectativas puestas quizás en el torneo más importante que hemos organizado, vamos a contar con la visita de equipos de Barcelona como en otras ocasiones, también equipos de Granada y después equipos de Málaga, de Casares, Bonella. Ginars, vencedor del pasado año, Cardedeu de Barcelona, Nazarí de Granada y Paraguay, Polideportivo Mijas, El Oso, Atlético Coim, Bonella, Casares y las anfitrionas serán las protagonistas de un torneo que aspira cada año a seguir creciendo. Creo que va a ser una oportunidad para todo el mundo que quiera ver cómo mujeres disfrutan jugando al fútbol, es un fútbol femenino distinto, gente que no está jugando federada, pero que se lo toma igual de en serio y tal como vimos nosotros en el torneo que hicimos en Navidad, el compromiso, la fuerza, las ganas, el compañerismo y la convivencia que hubo aquí, creo que se va a multiplicar por lo menos por dos en este torneo donde viene gente de muchos sitios y bueno, es un honor para nuestro club acoger este torneo. A partir de la una de la tarde y hasta las nueve de la noche, la ciudad deportiva y su campo anexo será el escenario para este torneo de fútbol femenino en el que las veteranas del Cándor tienen mucha confianza. Tenemos muchas expectativas, la verdad que llegamos muy bien para como empezó la temporada y después de varios torneos yo creo que si los nervios no nos juegan más las pasadas, queremos aspirar a estar en semifinales, pero el fútbol buches no responde a las expectativas que uno tiene, pero bueno, estamos muy esperanzados, yo personalmente tengo muy esperanzados en el equipo. El equipo organizador tras los últimos resultados se encuentra muy ilusionado y espera obtener buenos resultados. El equipo tiene muchas ganas de dar todo lo que tiene en este torneo, como solemos hacerlo en este y en los anteriores, pero yo creo que en este hay muy buenas expectativas porque los resultados de los últimos partidos creo que nos avalan y esperamos darlo todos en el torneo. Os esperamos a todos aquí para que nos apoyéis y para que estéis con nosotras y para que paséis una tarde muy divertida. Volverá a ser un torneo lleno de experiencias inolvidables, intercambios y convivencia deportiva en Mijas. A disfrutarlo.